hola mi gente hermosa deseo se encuentren muy bien les voy a estar compartiendo unos productos que estuve comprando hoy que fui a los ángeles california acá como pueden ver tamales telotes acá tenemos chocolate este chocolate salvadoreño miren qué rico torrejas estas torrejas las hacemos para el tiempo de la pascua miren qué deliciosas torrejas acá también hay plátanos porque compré los plátanos allá en los ángeles porque allá son más maduros más ricos los que venden aquí son verdes y no me gustan estos salen bien deliciosos acá tengo también chorizo este chorizo salvadoreño muy delicioso siempre que voy a los ángeles me gusta traer el producto porque sólo ahí se pueden encontrar productos centroamericanos y qué bueno que encontré todo esto miren qué rico los tomatitos para comerlos con crema queso chocolate calientito con unos platanitos que delicioso todo bueno mis corazones nada más les quería mostrar esto que estuve comprando en los ángeles california muy delicioso todo fresco es un vídeo cortito chao chao para los que miren bendiciones